Y aparte siempre no, yo no sabía que tú eras ratera, entonces ¡Hey! Bienvenidos a un programa más en su canal Ventures El día de hoy tenemos una invitada muy especial, llena de energía que nos va a enseñar a tener una vida sana y balanceada ¡Hola Claudia! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos chicos! Y uno, y dos... No, voy porque se me va a hacer la lonja ya ¡Hola amigos! Soy Héctor del futuro y Claudia del futuro y queremos que hagan con nosotros este ejercicio Vamos a ir haciendo preguntas y nos gustaría que ustedes también las respondieran Porque vamos a estar haciendo preguntas acá bien deep, bien densas ¡Ah, sí chicos! El día de hoy tenemos una invitada súper especial que se llama... ¡Claudia! ¡Claudia! Y hoy vamos a probar otra vez Ya lo hemos hecho con juguetes, ya lo hemos hecho con comida Y el día de hoy lo vamos a hacer con dulces, golosinas y galletas Vamos a hacer una competencia de... Originales... Originales contra piratas Compramos galletitas y dulcecitos En el último capítulo que vieron empatamos, los dos perdimos porque solo sacamos una bien y una mal Entonces esta vez creo que puede ser el desempate y el que gane ahora sí va a elegir lo que va a tragar el otro en el siguiente capítulo Ok, de verdad ¿Certo hecho? Ok Y también, obviamente, vamos a estar contestando sus preguntas porque nos mamá hacer eso La neta, nos gusta opinar, nos gusta el chisme, nos gusta hacerme tichones Así que... De eso nos vivimos Piedra, papel o tijera, el que pierda empieza probando Sí Ok Un, dos, tres, pierda, papel o tijera ¿Por qué siempre pones el mismo? Es que no entiendo También no O sea, sí funciona en piedra, papel o tijera Si te hubieras puesto una diferente te hubiera perdido Ya, callate Ay, ni siquiera hemos presentado las cosas Primero tenemos, la neta, en Farmacias Guadalajara están todas las cositas piratas, la neta Entonces Claudia me dijo, tengo ganas de algo dulce, lánzate Evidenciando que la jodida soy yo No, o sea, tú me dijiste, lánzate ahí porque hay ahí, o sea, hay que hacer esto Ajá Entonces encontré estos que se llaman Candy Mandy O sea, no estoy diciendo que sean piratas, pero estoy diciendo que no los he visto en otro lugar Ok, yo no los he visto en otro lugar Y encontré de que mazapanes, el empaque es hasta del mismo color Pasitas y estos que son pasitas Mandy Candy Luego, estos también me sorprendieron Esto es la joya de la corona por lo que lo mandé De que emperador troyano O sea, y se ve igual, de que es un casquito o así como guerreros antiguos Y tenemos sabor nuez y también tenemos troyanos Bien atascado, agarraste de mi lado, o sea, dijimos claramente Preséntalos tú Tres y tres, pero no Preséntalos tú Ya, la ch***a Bye Bienvenido al show de Claudia No, ya, vienen a ver No, güey, me c***a que hagas esto, güey Bueno O sea, sabes que es mi canal ¿Ustedes quieren que me vayan? No, neta ¿Quién es su persona favorita para envenenar? Estoy llanto de que siempre quieras atención Hay que decidirlo O Héctor o yo Güey, me van a desterrar Me van a desterrar Alguien puso en esos comentarios Que, Claudia, cuéntese preguntas mientras se envenena Pues a ver, ¿quién? Pues sí te quieren A ver, ¿a qué otra p***a les consiguen? ¿Verdad que sí la quieren? Que se envenene Vea que no se vaya No dijeron que te envenenaran Solo quería que probaran A ver Estos son los de Wonka Que todos conocemos Los nerds Y estos Ocalocananos Aquí tenemos los Mandicand y los Cranky Y los panditas Que todos amamos Conocemos y adoramos Ositos de goma Bastante prácticos Ay, está bonito el monito ¿Sabes que no extraño Del mundo antes? Del mundo antiguo Sí, del mundo antiguo No extraño Cuando los cadeneros eran bien mamones Ay, sí ¿Te acuerdas? Ni tener que arreglarte hace un chingo ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Que fuimos a un antro Que no voy a nombrar Y que nos dejaron entrar una amiga Chale Pero porque el Monterrey de verdad Es una ciudad bien clasista Es una... Son de la chingada Y eso, no lo extraño Y estoy a gusto con eso Güey, yo tenía que pagar arreglo de 15 años Cada vez que salía Porque yo no me sé arreglar 10 mil pesos Pa' que vatos miedos Me fueran a ligar Membre, carnal Char Los estándares para que consideres Alguien para una relación Deben de ser estrictos Como que tú tienes esta lista de cosas Que si deberías de ser estricto O estricta Yo creo que todos debemos de tener Flesibilidad Ah, negociables y no negociables Creo que te la vas a pasar mejor Cuando amas a la persona como es Lo cual lleva tiempo Y si tiene que haber cosas De las no negociables Que cumplan Sí Pero no te puedes poner perrito así Que quiero que se vea así Así, así, así O sea, no sé Como sobre todo cosas físicas Sí, eso está súper sobrevalorado Te estás imaginando No, y aparte que te estás imaginando Una persona que no existe Y van a llegar personas que sí existen Y las vas a hacer a un lado Por una que te imaginaste Siempre lo más importante Es que no busquen a la persona Que tienen idealizada aquí Porque nunca la van a encontrar Y también Cuando empiezas a salir con esa persona Date cuenta desde el principio Que no es perfecta Porque luego Queremos salir con La persona que tenemos acá Y no con la que tenemos enfrente Y eso hace daño a todos Correcto Uh, girl Seguro que dos preguntas No, hombre Vamos a probar ya un dulce Ok Para bajarme el gusto No, no, no Ya me está rescrebajando Vamos a Ok Darte esta preciosa braga Uy, te vas a dar cuenta ¿Alguna vez Has cambiado algo de ti por alguien? Sí Y no valió la pena Ese pelado no valía la pena Nadie vale la pena Para que cambies tu persona Siempre y cuando sean cosas Yo siento que he cambiado cosas de mí Pero luego está súper fuerte Cuando te das cuenta Que nadie te pidió que lo cambiaras O sea, a veces son nuestras inseguridades Y que tú crees que lo tienes que cambiar Y no es cierto Ok, excelente No, güey Y ahora voy a probar un pinche dulce Excelente A ver Ay, no Mi pan Chuchucho No los puedo tocar, ¿verdad? Pues ya te estás denunciando todos Todos te los vas a comer Y me vas a decir de qué sabor son No, espérate Yo creo que es naranja Sabía jabón Sabía jabón, güey A ver este El segundo es el original Ay, primero sabía jabón Y el segundo Sabía pandita Muy bien ¿Sí? No No ¿No? Mira Te separé una hilera de falsos Y una hilera de verdaderos Y solo has comido falso Maldita traicionera, güey Yo hice justamente por eso Wow ¿Sí sabía? ¿Solo probé los falsos? Sí Y te puse literalmente los mismos colores Para que no hubiera diferencia Wow El primero que probaste Era uno amarillo Los originales saben muy bien Yo probé uno de estos Sabería un gato Pero la verdad Se veía una diferencia Entre el primero y el segundo ¿Hay alguna cosa De la que te arrepientas Pero la volverías a hacer? Claro que sí O sea, de que ¿Sabes cómo Cuando sales con alguien Pero te caga Pero te gusta? O sea, pero real Una cosa que digas tú De que p***a, güey De que realmente Me arrepiento un chingo Pero Si me da la oportunidad La volvería a cagar Ah Pues te digo eso, güey O sea, enamorarte Es una de las cosas Que te duelen Pero la vuelves a hacer ¿No? Ya tengo la próxima pregunta Aquí en la mesa Ok Venga, venga la alegría Échala Ok Si en un día Todo fuera legal para matar ¿Matarías a alguien? No, güey No podría Así Por nada del mundo No, no, no No haya chiste Es legal no te lo metes a la casa Güey, no quiero, güey Si batallo para cortar un pollo No m*** A ver ¿De dónde quieres cagar? Ah Haciendo lo mismo A ver ¿Tú matarías a alguien? No sé I'd rather not answer O sea, tú incriminándome No, voy a contestar De mi abogado A ver Estoy segura Que la primera era la falsa Porque estaba un poquito rancia Y quiero pensar Que la otra me ofrece Mejores productos Exacto Sí Le atinaste Pero fue por un pelo De rana calma O sea, así de que Muy bien Quiero aclarar Que los dulces están buenos, ¿eh? ¿Ya había duendes en tu casa? Esperemos que no ¿Cómo saber Si es la persona indicada? Nunca vas a saber O sea, me caga esa frase Y creo que viene en mi libro Que es como Ya quiero saber Si vas a ser el amor de mi vida O sea, una vez me dijeron eso Y que ya creo que seamos viejitos Para saber si eres el amor de mi vida Es como ¿Qué? No, no, no O sea, disfruta el momento La persona con la que estás ahorita Si la estás pasando bien Esa es la persona indicada Aparte, hay muchos amores de la vida Bueno, tú no diciéndolo Guillermo Fá Así a nosotros Le hace muy fácil A trabajar con ese, güey ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Mis papás no ven bien a los psicólogos Y pienso ir a una escondidas de ellos ¿Qué piensan? Todo por tu salud Muy bien Por favor Tú muy bien Tú muy bien Hablo con un vato Pero no sé si le gustó Hablamos desde que inició la cuarentena Y ya nos vimos dos veces Pero no sé si le gustó Leyli me contesta dos veces al día Hay una cosa, exacto Tienen que entender Que no está pasando nada en la vida de nadie No hay nada relevante de qué platicar O sea, no hay nada de qué hablar Solamente es levantar muertos del pasado Exacto Experiencias futuras Y en el presente Si encuentras una persona Que neta te la pasas bien en el presente Agárrate Pero está difícil Pero está difícil O sea, es difícil de encontrar Así que Creo que en este momento Exigirle a la gente Más respuesta de la que te pueden dar Es inhumano Pero también sepan Que la gente Que era culera antes Va a seguir siendo culera ahorita Eso no se quita Porque eso también Yo siempre he pasado Yo siempre he sido muy buena Dios me ha soltado la mano Pero Tú estás bien cabezada Ah, muy bien Porque mi amor Ok, hazme una pregunta ¿Alguna vez te ha traicionado una amiga? ¿Y qué hiciste? ¿Siguen siendo amigas o ya no? No Y yo he traicionado una amiga Yo creo que hiciste bien Hay gente que sale de tu vida Aunque tú la hayas cagado Pero al final te salvaste Sí, pero hay maneras En las que no se deben de hacer las cosas Y yo reconozco mi error Después de mucho tiempo Lo reconozco Ay, me ando cayendo En rotina Güey En experimento ruso ¿Qué es esto? Se va a comer todo Las primeras eran las piratas Y las segundas eran originales Pero las dos estaban deliciosas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas ¿Verdad? Es que tuve las manos Y antes de todo No mames A ver, si me vuelves a servir Me voy a dar cuenta Ok ¿Por qué? Va de nuez Va de nuez Va de nuez No mames, Claudia Pero... No, es que sí me acordé Pero es que tú me las manoseaste todas Te tengo que hacer una pregunta Ok Una pregunta Estoy más nerviosa De que se me vayan revolviendo otra vez Yo no puedo hacer tantas cosas A la misma vez A ver Voy Pirata Original ¡Yay! ¡Sí! ¡No manches! Es que en la primera Se me fue Se me fue literal O sea No supe Pero sí están buenas Dígate Dígate que en esta Creo que están más ricas Las piratas Estoy intentando algo con un chavo Pero aún no sé lo que siento Me incomoda el amorío ¿Entonces qué estás intentando? ¿Hermanda? Entiendo que la gente puede no saber Qué es lo que quiere O lo que siente Porque es confuso el amor Pero si te incomoda el amor Entonces no andas por buenos pasos Le anda ladrando a lo prohibido, amiga Me gustaban dos chicas Y empecé a hablar con otra Y con ella fluyó Mucho mejor ¿Qué hago? Pues quédate con la que fluyó ¿Para qué la...? Mira, es que... No, hombre Somos re brutos Nos encanta el pelo Con el que no Ahí vas Ahí vas Ah, no Ah, güey Ah, no Pero ¿por qué no? Quiere ponerle palomita Creo que es el tema del ego Para ver si todos los peces pican De que todos los peces caen en tu anzuelo Pero no siempre tienes que descubrirlo A veces hay peces hermosos Que a la primera pican Y a la primera fluyó Aparte la conexión no se puede fingir Sí Cuando tienes el click con alguien Es el click y vas Y ha habido épocas en mi vida donde no creo en el click Pero luego pasa el click y está cabrón Y está cabrón Entonces... Y es una mamada Porque a veces... Está chido cuando la vida te recuerda que el click sí existe ¿Con cuál picas? Te vas a quedar picada tú si te vas con la que no te habla ¿Qué prefieres cuando estabas chiquito? ¿Tomar agua de la llave y seguir afuera? ¿O tomar agua con hielito de garrafón? Pero que te meta Chinga, a ti te trataban como perro No, no, no Cuando salías con los vecinitos y estaba la manguera Pero mi mamá me decía Si te metes a tomar agua tú ya Ya no vas a salir Entonces yo me arriesgaba Uy A mí nunca me aplicaron esa Ay, en serio Es que mis amiguitos, vecinitos vivían muy cerca de mi casa Pues lo mío está bien viviendo Aparte yo era cero sediento Oigan, qué pedo de que están iguales Solo evidenciaste a tu padre O sea, de que... Qué bueno Ya nos exhibiste Yo siempre quise que el diff me llevara A mí Me llevaron al diff como tres veces Obviamente no entraste Una vez y entré Y luego pasó un viejo feo Y mi mamá, ándale Te voy a dejar con él Yo no, 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 ya me voy a portar bien Güey, aparte revalorabas todo lo que te había llevado hasta ahí, ¿sabes? Sí, güey Porque estoy tan insistente En que en el diff voy a tener una mejor vida Que con mis papás Es como cuando me peleaba con mi papá Y hablaba de que cinco pesos de la mesa Güey Una blusa Güey, una vez Güey, una vez O sea, cinco pesos de la mesa Y una blusa para allá irte Güey, es que en las caricaturas ¿Te acuerdas que los monitos Siempre tenían un palito Como con un paliacatito Una sabanita Y ya se iban Yo también siempre fantaseaba con eso Pero una vez sí me escapé, güey Qué miedo, no Yo nunca llegué más allá de la Pero creo que Seguido bien rebelde Y me fui caminando en casa de mis papás Hasta casa de mi abuela No las toques Acuérdate Nomás la agarras y te la metes a la boca Me han dicho eso muchas veces Me encantó porque tú no das oportunidad De probar la otra O sea Te metes las dos a los cinco Mientras todavía mascas Chale Están muy parecidas Huelen igual Sabres, morra No tenemos todo el programa Espérame La primera es la original Y la otra es la falsa Maldita Sí Sí Por un pelo de roma Lo lograste Pero ve Tienen el mismo dibujo ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque los otros son más tacaños La falsa tiene más Pero son bien buenas ¿Cómo iniciar psicólogo Y saber que estás con alguien bueno en ello? La verdad yo sí creo que te tienes que sentir a gusto con la persona Y que cuando acabe la sesión te sientas en paz Yo sí he probado muchos psicólogos para ver con quién me siento a gusto He llegado a ir como de que con dos a la vez durante un rato para ver con cuál me quedo Y sí me tocó por ejemplo una psicóloga de que le decía yo de que es que quiero saber si como tengo estas tendencias o bla 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 Y fue de que pues lo descubriremos en la siguiente sesión Nada más dibujame un pinche arbolito Güey Y yo O sea la vieja sacando el dinero Asegurando la papa para la otra Y ya fue como que ¿Sabes qué señora? Ya no quiero Y ya entiendo que no quieres seguir con tu crecimiento personal Y yo Oh se puso bien perra Y yo No es que yo encontré a alguien mejor Yo mi soledad Mi soledad No la verdad yo solo he tenido dos psicólogas en el lapso de O sea Ocho años No Creo que el propósito es que sientas paz Pero siempre estuve muy a gusto con ellas dos Y si cambié Fue porque ellas tienen O los psicólogos Y si no Corríjanme Tienen un dicho que después de cierto tiempo Tienes que cambiar al paciente O sea más bien el paciente tiene que cambiar de terapeuta Porque se ciclan en lo mismo Y también algo que me dijo súper importante una de las psicólogas fue Si tu psicóloga habla más que tú Estás con la incorrecta Porque acuérdense que terapia es hablar sobre ti O ella o el profesional De su opinión Yo he sabido de gente que va a terapia Y parece el reality de la psicóloga O sea si yo estoy pagando para yo ser el centro de atención Yo quiero seguir siendo el centro de atención Como ese tweet ¿no? De que un día vas a conocer a alguien que te escuche Que te entienda Que te comprenda Y solo va a costar 600 pesos la hora 800 Sí, mi psicóloga sí es ese millonario Pero es buena Porque la neta Lidia, te cueme Bueno Mira, Lidia Nos echamos la chamba gratis O sea A ver si nos das comisión Esto va a estar más complicado ¿Quieres bailar el gallinazo? Claro Pero no es momento Ni lugar Hay que saber cuándo Cuándo y dónde No me los manos es mucho Las virutas Esto está bien difícil Los primeros son los falsos Y los otros ¡Maldita sea! Quiero que los pruebes Y te vas a dar No te voy a decir absolutamente nada Quiero que los pruebes Te vas a dar cuenta tú solo Pero es que eligen a más una muela Para que el sabor no te quede en una muela Los piratas están como azucarados No, y los otros tienen que Están aciditos Aciditos, sí Muy bien Wow ¿Tendrían una relación a distancia Con alguien de otro país Que solo conocen por internet? ¡No! Mira, como hay gente Que tiene relaciones Con alguien O sea, una relación amorosa Con alguien Que nunca han conocido O sea, yo creo que la regla Número uno Es que conozcas a la persona En persona Yo tuve una amiga Que viajó Hasta tierras muy lejanas Greco-romanas Ok Con el que tuvo O sea, era una persona Que había conocido en una sala de chat Ok Está grande tu amiga Porque las salas de chat Ya no se usan Se conocían Se conocían tres meses Estuvieron hablando tres meses Fue y lo visitó Y resultó que el primer día En que el tipo Le abrió la puerta Al tipo dijo Nah, chado Y le cerró la puerta Le cerró la puerta ¿Por qué? Pues porque ella Niña Niños Todo No se atormenten con los filtros No finjan algo que no son Porque al final del día El humano que va a llegar No es el mismo Que va a coordinar con la fotografía Ella le pasó esto Pero sabes que también Las aplicaciones No los hacen a nosotros ¿De qué? Abusaba de los entonces filtros Porque si de por sí Ya te ponen filtros Entonces Pues imagínate Era Entonces llegó con el chavo Y dijo Era una muñeca de porcelana La de la foto Y le llegó una Un troll Pincha muñeca de trapo No, no, no No, sí Un troll Pues imagínate Pues oye Yo también No puedes empezar una relación Con alguien que no conoce en persona Porque Digo A menos que No, es que no Bueno, yo no lo entiendo No podría A lo mejor hacen click Pero si no conoces a la persona No pueden intimar No puede haber ese spark O sea, esa chispa Que salta con la persona En realidad No sé Mira, el chiste es que Le fue muy mal Y pues el viaje Lo había postergado dos meses O sea, tenía un ticket De regreso dos meses después ¿Cómo se la pasó? No, pues O se regresó El pelado le abrió la puerta Para que pudiera Agarrar wifi Para embarcarle a su mamá Y decirle Que no funcionó Me tengo que regresar Un día después Pero sí Ok En resumen No la force Si he conocido gente así De que dan todo Por alguien Que no conocen en persona Y sabes también por qué O no Y sabes que también El catfish Que también Photoshoparte un chico Es un tipo de catfish Los filtros también Pero hay gente obsesionada Oye, pero sí Con ciertas culturas Güey Que es como Yo voy a tener Un novio japonés Y se obsesionan tanto Si ahorita debe haber gente Que quiere un novio coreano Que a lo mejor Si no haces click Ah, huevas Aperradas Y eso también está cabrón Así de que Cómo hacer click Con otra cultura O sea, yo sí siento De que No sé Obviamente te vas a entender Mucho más con una persona De tu propio país Pero También Creo que alguien De otra cultura Súper diferente Te puede aportar un chingo ¿No? Si te adaptas Si tienes la mente abierta Pues Si le gustas más que nada Ah, pero sí Bueno, pero Güey Todo el mundo se puede gustar Pero lo voy a hacer click Y tener la mente abierta O sea Tengo amigos De que se van de viaje A un lugar O se van de intercambio A un lugar O se van a trabajar A otro país Y terminan odiando la cultura Porque no saben adaptarse Yo me enamoré De muchos españoles Pero ¿Y qué pasó? Pues nada Me apendejé Estaba toda virgen y pendeja Y no traté de la virginidad Yo le tenía miedo a la vida Mis papás Malgastaron dinero En ese intercambio ¿Por qué? No malgastaron dinero Fueron Ya te estoy sirviendo Yo sé Esa garrita Es como la de Harry Cuando me pide alimento Pero es que Me estoy acordando Que te fui a visitar Y tuve que Tengo miedo Yo le tenía miedo Tengo miedo a la vida Fíjense que me vas a servir Galleta Maldita tacaña Maldita tacaña Yo te serví galleta Ya, ya, ya Tranquilo Lo que no sabes Es que también te voy a dar La otra oportunidad A ti Pero estoy masticando En disgusto Definitivamente El primero El primero El primero Y el segundo El original Sí Lo Porque Sabía muy diferente Sí El original Sabe súper dulcecito Te voy a dar La oportunidad Porque la verdad Amigos Héctor Si me dijo Desde el principio Yo quiero probar Las troyanas Yo ya las he probado Ah Sí, tú te lo vas a volver a poner Pero vamos a contestar Otra pregunta Este es un bonus Que yo te estoy regalando Ok ¿Cómo le explico a mi mamá Que puedo tener la puerta De mi cuarto con llave Y no hay pedo? Chale No mames Todavía existe eso O sea Mis papás nunca fueron así No, los míos tampoco Pero yo sé de gente Que A mí porque me da miedo El simple hecho De tener la puerta abierta Es como sea No se vaya a meter El duende Yo Yo A esta edad Yo también Adulta Si mi puerta no tiene llave Güey, me dejó ciego Esa p*** O sea, me la apretaste demasiado O sea, llevo un rato Tratando de ver Así estaba yo Me sentía en beer box Cuando le dije Tanta cosa Güey A la bestia Seguimos aquí Como las ratitas de sede Güey, neta Me afectaste Este El ojo Bueno, regresando Si tu puerta no tiene seguro Ah Yo pongo una barrera de armadas Del lado de la puerta Para proteger Y para protegerme De los duendes Y si mi puerta no está cerrada No puedo dormir Yo si mi puerta No está bien cerrada Porque una cosa es que esté cerrada Güey, pero Y otra que truenen No voy a Sacas de que no voy a Gastar Sesiones de psicólogo En esto O sea, si solo tengo que cerrar la puerta Y ya Mejor me las gasto En el desamor Y Lo difícil que es vivir la vida Y lo injusta que es Y no tener un propósito Y no saber qué hacer con ella ¿No? Los duendes como que ya fue Entra por la ventana De hecho Todavía son puertas Entonces Nuestra pelea no tiene sentido Pero bueno Básicamente yo supongo Que a tus papás Les da miedo Que hagas cosas Ajá Pero bueno Que te toques Tójate Si Diosito ve Había un meme de Dios Y aparte que se pasen de lanza De que ¿Cómo no te pueden dar Esa privacidad? Porque es tu espacio Es tu espacio Y además si quieres hacer eso ¿Qué? Si no tuércelos Cuando estén cogiendo Siempre está el baño ¿Alguna vez de chiquita Te robaste algo? Yo tenía muchos amiguitos Que se robaban cosas No estaba tan chiquita Voy a confesar Que fue en la prepa ¿Qué te robaste? Había un CBN en la esquina Ok Pues me robé unos chicles ¿Unos chicles? ¿Te retó alguien o tú sola? No, yo sola Por voluntad propia Los agarré Y me los eché en la bolsa Pero me sentí súper mal Yo siempre supe Que era pecado Y una vez A un güey de la prepa Se lo llevaron Porque Lo agarraron Y desde ahí dije Diosito ¿Para qué me arriesgo? Yo una vez En secundaria Renté un Un jueguito De Super Nintendo Y se me olvidó Regresarlo, güey Eso es lo más Lo que más he robado Yo creo Bueno Creo que tú me diste Una gran pista La primera fue la original Y la segunda La pirata Pero sí saben súper diferente Estas sí saben diferentes Sí saben diferentes ¿Pero por qué? Porque una estaba Más grasecita que la otra Sí Tenía más rellenito O sea yo aquí La inteligente soy Oye pues ¿Quién ganó? La verdad es que fue un empate Ok La próxima comida La deciden ustedes ¡Otra vez! Pero qué padre Es uno que le gusta a la gente Envenenarnos Entender Ellos son el Capitolio Y nosotros somos los distritos Este es el El pita Y yo la cadmiz Entonces La cadmiz Bueno Bueno Básicamente Si ustedes deciden Qué comida Si me siguen invitando Si quieren vener a alguien más Oigan Les gustó esto de las preguntas A mí sí me gustó A mí también Ajá Y aparte siempre Yo no sabía que tú Eras ratera Entonces A guardar las cosas de valor Oye uno que te abre la puerta En su lugar Muy fácil Todo esto era una prueba Pero aparentemente No pero ya se me quitó No pues ya no vas a tener Tu propio cuarto Bueno pues a ver Quién tiene su barrera de almohadas Al rato A ver a quién no le salta El duende en las palmas Vamos a contestar Una última pregunta Ok Y también vamos a platicar una cosa Cuando Claudia Se queda Y hacemos pijamada Esto nadie sabe ¿Verdad? Nunca lo hemos hablado Tiene su propio cuarto O sea tuve que arreglar No, no, no Pero dile las razones reales De por qué tengo un cuarto Nunca tengo invitados Nunca tengo invitados Claudia es la única invitada Y cuando hacemos pijamada Le creé un cuarto a Claudia Porque Pues las razones son esas Porque Porque ronco mucho Bueno antes eran otras Pero Yo era el duende maldito En esta casa Entonces Y aparte era de que O sea yo ya tenía La almohada lista Para pegarle a Claudia Y era que Claudia, Claudia Está roncando Enseñarles esos audios Que me mandó A las 5 de la mañana Sí, es cierto Te grababa Donde se escuchaba Como Jaime Maussan Así No sé, sí Pero ese es otro video Otra historia Sí, aparte O sea Pasó por su cuarto En la mañana Y se escucha igual Me odia Me odia Pero a mí me protege Teresa Yo pongo Teresa Para dormir La novela Teresa Real Y a mí los gritos De Angelique Voyero Me cuidan Me cuidan Me dice Novia de mi mejor amigo Tiene una hija Estamos a distancia A veces creo que Ya no estoy enamorada Pero no quiero estar sin él Send help Están a distancia Y ya no quieres estar con él Yo no entiendo Por qué se complican Tanto la vida Y nos la complican a nosotros De que no Acabas de decir No quiero estar sin él Pero ya estás sin él Porque es a distancia Así que Ya estás haciendo Lo que dices Que no quieres hacer Así que Rífese Y la siguiente pregunta es ¿Quién es más probable Que caiga en una sobredosis de alcohol? Bueno Lo que No, no, no Hay que aclarar Yo soy una bebedora social Yo no bebo sola en mi casa ¿Yo tampoco? No, no, no Aquí no estamos levantando mal Yo nada más Estoy Estating facts El que se Deja más ir como mandril En tobogán Ya no ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? No soy yo ¿Te recuerdo? Ah, los dos nos acaban Como Cristo bajado en la cruz ¿Te recuerdo? Eso no nos vamos a ver Esas noches en el Palax Éramos unas momias No había un chilaquil O una milanesa Que pudiera destruir A ese Godzilla O sea, no Pero sí La peor compra que han hecho La neta Yo siempre me compro De que ropa de internet Y luego es de que Pinches shorts gigantes O Él es el rey De la compra en internet Yo creo ¿Qué? Es que pero no sé ¿Qué es lo peor que he comprado? La peor compra que he hecho Es que yo Somos dos personas diferentes Él es el rey del internet Y yo soy la doñita Má de casa Entonces la peor compra que he hecho Yo ya sé cuál es tu peor compra El libro ese Del horóscopo Que te iba a decir el futuro Y te estaparon Y no Ok, esta historia Gracias por evidenciarme Esta historia No se las iba a contar No se las iba a contar Pero ya se las voy a contar En mis tiempos muy malos Y oscuros Había una página Que me llegó de la nada En un correo De esos spam Bien culeros Que probablemente era virus Lo abrí y decía Te decimos tu destino En tres pasos Pero el tercer paso No estaba completo Y te obligaban a comprar Un libro de 15 dólares Y la verdad Es que metí Es que metí la tarjeta Así tal cual Y me tenían que esperar Dos semanas Y Nunca llegó Nunca voy a saber Qué f*** Decía el tercer consejo Sí O sea De que he comprado Playeras Y este De que Talla chica Pero china Y es un pinche guante Sacas De que Playera Y yo Parecía una playera No Ya sé Una vez compré Una playera del Real Madrid Y yo estaba bien emocionado Era de niño Y no te creo No No te creo Güey Me llegaba hasta aquí Y obviamente no entraba Y yo de que ya por fin No Era la camiseta de España Que a mí me mamaba Porque una vez me la robaron No No Que yo solo encontré Para niños Como la de One Direction Que teníamos Sí Pero la regalamos ¿No? En el intercambio de Navidad Nos vemos En el próximo Vídeo 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 Cualquier momento va a explotar este pedo Bienvenidos al plato del día Alimentos bastante extraños Esto es soliloquio de Benjo Era un pollón Blanco gigante Me hicieron comer a mi propia mascota El alimento de hoy podría ser veneno Y usted no lo sabe Pues evidentemente nos vamos a hacer lo que podríamos llamar Coloquialmente como puñetas mentales A final de cuentas Los budistas cogen unos más que otros Oigan, me mordí un zombie Si llegamos al torneo, inyectenme a mí primero Hay casos de que alguien sale con template De gallina Harry, yo te quiero mucho Con tal de tenerte dentro de mí Nunca vas a ser el indicado Nobody's the chosen one Siempre va a haber un culo más Con protección Con sensuales ¿Cómo te estás comiendo una tortuguita? Yo no estoy tomando popotes para esto Para que tú te la trajes, ¿no? Como la leche de almendra Wey, ya sé que no tienen chichis Wey, las almendras, pero... Mami hacía comer víbora molida, wey La odio Prácticamente el Buda dijo que La más grande puñeta mental del ser humano Era el yo Llegamos a la iluminación ¿Quieren ver al marciano que atrapamos? ¡Suscríbete al canal!